Buenos días, honorables magistrados, asistentes a esta audiencia, Vizcada, Procurador, todos. Yo quisiera empezar agregando unas precisiones que aporten un poquito desde la óptica del Ministerio y desde la óptica de quien está llamado a promover la política pública de tecnologías para contribuir con este análisis y con esta reflexión. Miren, Colombia tiene hoy varios desafíos, pero quiero traer dos a colación. Tiene un problema estructural de crecimiento económico, tenemos nuestra economía con unos retos muy importantes de encontrar fuentes de financiación, fuentes de crecimiento, fuentes que apalanquen la productividad de nuestro país. Por otra parte, tenemos un problema no menor, y mi opinión personal muy importante, y es los índices de desigualdad que tenemos entre nuestros ciudadanos y también entre nuestras regiones, entre nuestros departamentos. Si bien Colombia es un país que ha ido en los últimos años mejorando la desigualdad, ha venido mejorando de una manera diferente y a un ritmo diferente en cada uno de nuestros departamentos y en cada una de nuestras regiones. Y lo curioso es que lo que empezamos a ver en el mundo entero es que la tecnología, el Internet, el acceso a los datos, se está convirtiendo en un habilitador del desarrollo social y económico, está impulsando la solución de estos problemas estructurales en los diferentes países en el mundo, aspecto en el que Colombia todavía, desde nuestra óptica en el Ministerio de TIC, hay que trabajar y hay que apalancar de una manera muy importante. Simplemente por citar un par de datos que evidencien lo que estoy diciendo. Si en Colombia aumentáramos un 10%, en 10 puntos porcentuales, la penetración del Internet de banda ancha, podríamos tener una ayuda al crecimiento económico de 1.4% adicional en nuestro Producto Interno Bruto. Y algo muy importante, si conectáramos a los colombianos en estrato 1 y 2, donde vive la inmensa mayoría de los colombianos a Internet, podríamos reducir el coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad en los países, en unos valores bastante significativos, en un 2, en un 3, en un 4%, solo debido a poder contar con una conectividad y con acceso a un ecosistema digital. Pero también algo importante, y es que en una sociedad que cada vez es más digital, en una sociedad que cada vez lo digital media más para cualquier actividad social y económica, el Internet y el acceso a la tecnología se vuelven un habilitador para el goce pleno de los derechos constitucionales, a la igualdad, a la vida en condición de peligro, o quien duda que un celular puede salvar una vida, que la cobertura de una red móvil, tener cobertura de una red móvil puede salvar una vida. ¿Cuántas personas en Colombia ya no están empezando a conseguir ingresos para subsistir, gracias al acceso a un celular, a un computador, a una tableta, gracias al acceso a Internet? Y esta es la razón, y aquí quiero simplemente hacer este énfasis, es la razón de ser del Ministerio de TIC. Tenemos el mandato de cerrar la brecha digital en Colombia, entendida como conectar al 100% de los colombianos al ecosistema digital, sin discriminación alguna, independientemente de dónde viva o de dónde haya nacido. Y claro, es en este contexto donde precisamente nosotros tenemos que articular las políticas de TIC sobre un principio de neutralidad en la red. Entendido como el derecho que tiene cada usuario, cada persona, cada ciudadano, de que ningún contenido, ninguna información, le sea discriminado, ni que la red le haga ningún tratamiento diferencial sobre ninguna de esas informaciones. Porque precisamente es este derecho, y el goce de este derecho, el que garantiza la igualdad y el acceso democrático a la información y a los contenidos de toda la población, sin discriminación alguna. Y es la información y los contenidos lo que nos permite ser un país más innovador, generar mayor conocimiento, y estos elementos son los que realmente aportan ese valor social y económico del que hablaba ahorita al principio de la intervención. Efectivamente, también tenemos claro que precisamente el empleo o el ejercicio de la libertad de expresión por medio del ecosistema digital, por medio del entorno digital, puede generar tensiones entre distintos derechos. y precisamente en esa óptica donde queremos hacer la primera reflexión, imaginemos lo siguiente, en un mundo que cada vez es más digital, en un mundo donde cada vez, afortunadamente, hay más ciudadanos, y en un país como Colombia, donde trabajamos todos los días, focalizamos los recursos del Ministerio y del Gobierno para conectar a los colombianos, y por tanto, trabajamos para lograr una sociedad digital. Imagínense, a un solo colombiano por fuera del ecosistema digital, sin conectividad a Internet, sin conectividad a los medios, sin acceso a plataformas digitales, ese colombiano no podría ejercer su derecho a la libertad de expresión, porque no podría ser escuchado, no podría expresar lo que siente, no podría denunciar si esa es su intención. Por tanto, nosotros pensamos que el análisis que se está abordando en este caso tiene que ir, tiene que salirse, o no debe centrarse en el contexto de las herramientas, sino en el contexto de los usuarios y de cómo usan los usuarios. Y la ponderación entre derechos tiene que resolverse caso a caso, con los hechos concretos de cada situación, con las pruebas, y muy importante, obviamente, en el marco de las competencias de un juez, porque esto no es nada diferente a lo que hoy en día nos sucede en el mundo físico sin necesidad de interacciones digitales. Pero el reto es tal de que en los próximos años y cada vez más, y no hay un solo país, independientemente de los gobiernos, que no esté trabajando en lograr ser un Estado 100% digital. Es importante reconocer también una cosa, y es que esta interacción humana en el entorno digital es algo bastante reciente en nuestra sociedad. Fíjense que ni siquiera ha pasado una generación que experimente esto de manera masiva. En Colombia todavía tenemos algo más de 20 millones de colombianos que no tienen acceso al ecosistema digital. Y precisamente este proceso tiene un análisis con un nivel muy bajo de madurez, con unos efectos que apenas empezamos a ver y apenas empezamos a medir. Pero por otro lado, tenemos una realidad que se está dando en el mundo entero que no se evidencia que el tener acceso a estas plataformas, que tener acceso a la tecnología, soluciona problemas estructurales y garantiza el goce pleno de derechos que están en nuestra Constitución. en ese sentido y quiero reflexionar también acá, pensar en focalizar ese análisis sobre las herramientas puede derivar precisamente en unos efectos negativos sobre otros derechos que también son de vital importancia para nuestra sociedad como el acceso al trabajo, la vida en condición de peligro, la salud, etcétera. Y aquí podría yo enumerar evidentemente casi que todas las actividades socioeconómicas que desarrollamos los ciudadanos en el día a día. Por eso, como segundo punto, nosotros también pensamos con el objetivo de aportar y de promover esto, es que nos salgamos por un momento del contexto de las herramientas digitales y pensemos en las personas y en los individuos que hacemos uso de estas herramientas y proponemos también evidentemente la generación de buenas prácticas de autorregulación, de autocontrol, de conducta. Es lo mismo un irrespeto en vivo y en directo que a través de una red digital, no por utilizar una herramienta u otra va a ser mayor o menor, es exactamente lo mismo. Por eso, resumo, ya casi para finalizar con esto, pensamos que este problema por ahora hay que abordarlo en dos ejes. Caso a caso, la mediación digital no marca ninguna diferencia en el incumplimiento de algún deber constitucional o de algo que nos dicten las normas. En el marco evidentemente de las competencias de los jueces, bajo cada hecho concreto, bajo cada prueba. Y punto número dos, la generación de códigos de buenas prácticas, de buenas conductas, de autorregulación, para que precisamente todas las personas hagamos un uso responsable de esto. Y en ese punto el Ministerio de TIC también ha trabajado. Y quiero finalizar con esto, honorables magistrados, y es haciendo una pequeña reflexión. Miren, y es que el respeto por los derechos y el goce de los mismos no son de la tecnología, son de las personas. Por eso, desde el Ministerio de TIC trabajamos para masificar la tecnología al 100% de la población, para que la tecnología, como está pasando en otros países en el mundo, se convierta en ese instrumento democrático que nos permite ser un país más innovador, un país con mayor crecimiento económico y lo más importante, un país más equitativo, donde todos los colombianos podamos acceder a los mismos beneficios independientemente del lugar donde vivamos. Muchas gracias.